A mi indio huayca y puro yo le canto a este conjuro Al cacique huayca y puro mi espíritu protector Vengo a pedirte el permiso para tocar el tambor Al cacique huayca y puro mi espíritu protector Vengo a pedirte el permiso para tocar el tambor A mi indio huayca y puro yo le canto a este conjuro A mi indio huayca y puro yo le canto a este conjuro A toda la corte india cantamos con devoción Llevándole estas flores a nuestro altar mayor A toda la corte india cantamos con devoción Llevándole estas flores a nuestro altar mayor A mi indio huayca y puro yo le canto a este conjuro A mi niño huayca y puro, yo le canto este conjuro Protege a la reina madre y a todos sus hijos Y a todos los altares que siempre cuentan contigo Protege a la reina madre y a todos sus hijos Y a todos los altares que siempre cuentan contigo A mi niño huayca y puro, yo le canto este conjuro A mi niño huayca y puro, yo le canto este conjuro Conjuro este tabaco para que tú me protejas De todos los enemigos y de la malinfluencia Conjuro este tabaco para que tú me protejas De todos los enemigos y de la malinfluencia A mi niño huayca y puro, yo le canto este conjuro A mi niño huayca y puro, yo le canto este conjuro Con este son de tambor, llamaremos la fuerza Y el niño huayca y puro, viene y se nos presenta Con este son de tambor, llamaremos la fuerza Y el niño huayca y puro, viene y se nos presenta A mi niño huayca y puro, yo le canto este conjuro A mi niño huayca y puro, yo le canto este conjuro Me despido hermano, con todas estas materias Y siempre danos la luz, el poder y la fuerza Me despido hermano, con todas estas materias Y siempre danos la luz, el poder y la fuerza A mi niño huayca y puro, yo le canto este conjuro A mi indio huayca y puro Yo le canto este conjuro Al cacique huayca y puro Le canto este conjuro Para tocarle el tambor Le canto este conjuro A toda la corte india Le canto este conjuro A nuestro altar mayor Le canto este conjuro Protege a la reina madre Le canto este conjuro Y a todos los altares Le canto este conjuro Le canto este conjuro Le canto este conjuro Para que tu me protejas Le canto este conjuro De todos los enemigos Le canto este conjuro Con este son de tambor Le canto este conjuro Llamaremos la fuerza Le canto este conjuro Con todas estas materias Le canto este conjuro Al indio huayca y puro Le canto este conjuro Le canto este conjuro Le canto este conjuro Le canto este conjuro